¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira la carne, chiquita! ¡Hola! ¡Está malita, ahí está! ¡Está malita! Melchito, Melchito cuéntenos quién está tomando. Hello, Mr. Hero. Estamos tomando en este minuto un poquito de vino bispeño. ¡Saya acá! Conocido como un terremoto, con una pizca de... ¡Dale, yo te puedo decir lo de este rápido! Y mira, rápido. Y es un ingrediente secreto. El ingrediente secreto se llama... ¡Hola, mami! ¡Mami, hola! ¡Saludos a Madoshile! ¡Saludos a Madoshile! ¡Estamos aquí en la fonda superior! ¡Hola, mami! ¡Saludos a Madoshile! ¡Pelicioso! ¡Feliz de fiesta! ¡Hola! Conozcan a la reina de la fonda. Está bien, no están curados porque le pueden esperar a todos los terremotos. ¡Mami! ¡Mami! ¿No puedo sacar el alambre? ¡No! ¡No! ¡No hay un alambre! ¡Sí! ¡Yo estoy en el alambre! ¡No me puedo poner para tomar piscola! Tomás piscola. Tenis que tomar piscola. ¡No, calles! ¿Puedes ponerte con piscola? ¡No! ¡Saludos! ¡Saludos! Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para... Todos. Para los cabros. Todos. Para los cabros. Para todos. Un saludo para la novia. ¡Ay, ay, ay! La pausa de árboles y ganó todos. Todos, todos, todos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!